Estamos culminando esta hermosa semana que el Señor nos regaló, deseándoles muchas bendiciones de parte de Dios y seguimos atentos al mensaje que el Señor nos regala. Hoy viernes 3 de diciembre, Él nos sigue invitando con un testimonio muy hermoso de San Francisco Javier, quien fue un presbítero que se destacó por anunciar, por predicar esa buena nueva, por llevar ese mensaje de Dios a tantos que no lo conocían. Y con este deseo de seguir recibiendo ese mensaje de Dios, vamos a escuchar el Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Una cosa pido al Señor, eso buscaré. Habitar en la casa del Señor por los días de mi vida. Gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo. Espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Queridos hermanos, el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Y aunque yo no soy en realidad muy experta en los deportes, hoy vamos a hablar sobre la importancia de una buena defensa. ¿Por qué dice por acá el Salmo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Por qué es tan importante una defensa? De pronto ustedes son más expertos que yo. Cuando vemos un partido de fútbol, de pronto de baloncesto, estos deportes que son especialmente en equipos, cuerpo contra cuerpo, nos enseñan la importancia de una defensa. Podemos tener muy buenos atacantes, pero si después de atacar regresan contra nosotros y no tenemos defensa, ¿qué ocurre? Pues vamos a perder el partido. Y no es lo que estamos esperando. Por eso nosotros tenemos que complementar nuestra lucha espiritual, esa batalla que tenemos, no solamente en estar lucha y lucha y pelea y pelea, sino también en tener una buena defensa. Y por eso el Salmo de hoy dice, ¿Quién es la defensa de mi vida? El Señor. Pero si yo no me acuerdo de Dios cómo hacer en mi defensa, es como tener una excelente defensa y tener esos tres jugadores defensas, pero sentados en la banca. No nos sirve de nada. Dios debe estar aquí jugando con nosotros. En primera plana, allí, defendiendo también nuestra vida. Y otras cosas que podemos hacer para defendernos es mejorar o complementar o hacer un poco más de tiempo de oración, de tener una mejor relación con Dios, para que cuando me llegue el peligro no sea como, ¡Ay Dios, qué pena! Yo sé que casi nunca vengo a hablar contigo, pero quiero pedirte un favor. No, sino que tengamos esa confianza, Señor. Aquí estoy, el que todos los días viene a hablar contigo. Hoy necesito tu ayuda, tu defensa. ¿Ven la diferencia? Así que hoy, en esta finalización de la primera semana del Tiempo del Adviento, recordemos afianzar nuestra relación con Dios para que Él sea nuestra total y absoluta defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!